La noche es para vivirla, para disfrutarla, y aquí estamos para eso. Señoras y señores, nos viene la décima participante, Canerótica, Antonio Bueno, peluquero, Sociedad Limitada, y Cruiser Baño, Sociedad Limitada, presentan, Ladies and Gentlemen, Madame et Monsieur, ¿Cómo es eso? Muyallos y muyallas, Drag Julius III, título Metallica. ¡Gracias! 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 de tu amor. Es la dulce sensación que da mi vida su valor. Siempre está en mi corazón el embrujo de tu voz. Ese melodioso son de tu cantar arrugado en mis noches al soñar. Tienes tú para calmar el dolor que me quedó de nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero del recuerdo prisionero. El hechizo de tu amor siempre está en mi corazón. El hechizo de tu amor. El carnaval es para reír, no hay que llorar, para gozar, para disfrutar, vivir cantando.